Culo, pa'l culo, tú ma' pa'l culo, pa'l culo, tú ma' pa'l culo, pa'l culo, tú ma' pa'l culo, tú ma' pa'l culo, Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve, ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré, y dime que quieres beber, es que tú eres mi bebé, y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver, DJ Cromwell Y eso es Dolce a veces vulgar Y cuando te lo quito después de los paris Las copas de vino, las libras de Mar Tú estás bien suelta, yo de safari Tú estás bien suelta, suelta, suelta Tú estás bien suelta, suelta, suelta Tú estás bien suelta, suelta, suelta Tú estás bien suelta Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo fenomenal Hoy yo devo orarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar de lo hondo Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar de lo hondo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar de lo hondo Y siempre te lo pongo Mami, me tienes buqueado Si fuera la buru me tuvieses parqueado Dando vueltas por condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero toma cinco mil, gástalo en Sephora Libutón ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Mami, me tienes buqueado Uqueado 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 Y si tú me tiras, vamos a nadar de lo hondo Uqueado 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 Voy a devorarte con un animal Si no te ha venido lo que voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar